Apreciados estudiantes, bienvenidos al espacio académico Paz, Reparación y Reconciliación de la Universidad Santo Tomás. El curso Paz, Reparación y Reconciliación se enfoca en el análisis de las causas que históricamente han alimentado el conflicto armado colombiano, con el propósito de contextualizar desde una perspectiva histórica amplia el desafío de la construcción de paz en el país. En el presente curso se utilizará un acercamiento metodológico multidisciplinario que permitirá abordar la complejidad del conflicto desde distintas áreas del conocimiento, como la antropología, la historia y la filosofía. Esta aula virtual consta de tres secciones formativas. En la primera sección el estudiante comprende y apropia elementos teóricos y conceptuales fundamentales para la comprensión del conflicto armado en Colombia. En la segunda se exploran elementos históricos, geopolíticos y antropológicos esenciales para la comprensión del conflicto. En la tercera y última sección del curso se promueve una reflexión sobre el proceso de construcción de paz que actualmente está experimentando el país. La Cátedra de Paz, Reparación y Reconciliación se desarrolla de forma virtual y desde una perspectiva didáctica se fundamenta en la realización de actividades teóricas y prácticas mediante las cuales el estudiante puede interiorizar y aplicar el conocimiento adquirido. Finalmente recuerden revisar la ruta de aprendizaje en donde están consignadas las actividades a desarrollar y por último tengan presente que en caso de tener dudas comunicarse a través del foro de inquietudes y utilizar las diferentes herramientas disponibles que están destinadas a apoyar el proceso de aprendizaje. Bienvenidos a su espacio académico de paz, reparación y reconciliación. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.